Música Estamos muy felices y orgullosos de haber organizado esta feria donde podemos apreciar y ver todo el talento de nuestros estudiantes. Agradecemos a los padres de familia que apoyan e incentivan a sus hijos a seguir con nuestros talleres vocacionales. Esto le permitirá al estudiante tener una formación integral. Nuestros talleres que están basados en competencia permite que los estudiantes puedan desenvolverse de una mejor manera, que puedan desarrollar todas sus potencialidades, sus destrezas y puedan encontrar su vocación y mostrarnos así sus talentos. Estos talleres son de forma opcional y nuestros estudiantes eligen formarse día a día en cada uno de ellos. Bienvenidos al Taller de Inglés de Alexander von Humboldt 2021. En el Taller de Inglés vamos afinando las habilidades lingüísticas de cada estudiante en cuanto a vocabulario, gramática, pronunciación, fluidez y naturaleza al hablar. Bueno, en el Taller de Literatura Creativa, de Narrativa Creativa, en realidad aprenden a leer de manera creativa, es decir, no leer rápido por leer ni leer para que sea una tarea, sino leer por gusto y aprender a disfrutar de la lectura. Y paralelamente también aprenden a escribir, a escribir de manera creativa, crear personajes creíbles, crear situaciones creíbles, conflictos, porque toda literatura tiene un conflicto. Y luego escribir, conocer los diferentes géneros literarios que existen y ver cuál es el género que más le llama la atención a cada uno de ellos. Ellos aprenden a utilizar a través del programa de Photoshop las diferentes herramientas para lograr esos resultados que ustedes pueden ver. ¿De qué se trata este taller? Del razonamiento lógico. Enseñarles a los chicos a razonar, a saber leer e interpretar cada una de las letras. ¿Mediante qué lo hacemos? Tenemos el sudoku, cuadrado mágico y problemas. Utilizamos el hemisferio izquierdo, no el derecho que es el mecánico. Y eso les sirve para lo posterior cuando ellos quieran ingresar a una universidad. La presentación del taller de ajedrez ha consistido principalmente en dos cosas. Hemos puesto a nuestros seleccionados, digamos, a los chicos más destacados y que pueden aceptar retos tanto de estudiantes como de padres y profesores. Esto es para mostrar los avances que hemos tenido en cuanto a la enseñanza y el nivel de práctica de nuestros estudiantes. Han aprendido a lo que es la programación de videojuegos, ¿no? Creación de personajes, creación de dinámicas, movimiento, las cámaras. Con los de primaria hemos estado usando Scratch y con los de secundaria hemos estado usando Unity, ¿no? Un motor de videojuegos muy conocido. En este taller de cocina, bueno, se les enseña recetas simples y demás que ellos puedan realizar más que todo independientemente. Los chicos que trabajan acá en el taller de ensamble musical, lo primero que hacen es explotar su talento. Descubren que tienen algún talento en canto o instrumento y lo que hacemos acá es explotar ese talento, exponerlo, trabajarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!